Bueno, buenos días y bienvenidos a este decimoquinto Ateneo de Bioética. Al comienzo de los Ateneos siempre explico un poquito qué es esto de los Ateneos, por qué los organizamos desde hace ya 15 años y cuál es el objetivo, etc. Lo que hemos intentado en estos Ateneos, que tienen una periodicidad anual, de tal manera que es medio día al año, un día al año, es reunir a los profesionales que ya tienen formación en bioética, de tal manera que se pueda convertir esto en un foro, primero, de contacto con personas que son especialistas en un tema que es candente o que es importante y que ha ido cambiando, obviamente, según los Ateneos, a fin de que se puedan poner en común preocupaciones, se intercambien puntos de vista, se discutan temas y se comuniquen resultados de investigaciones. Por tanto, los Ateneos no están pensados para el gran público, están pensados para ofrecer un foro a los profesionales que ya tienen una formación básica y que, bueno, puede servir como formación continuada, como reciclaje y como lugar de encuentro y debate. Este es el objetivo. Y por eso tienen una cierta especificidad los Ateneos, que no son meros coloquios abiertos, puede venir el que quiera, pero no ese es el objetivo. El objetivo es reunir a profesionales con formación en bioética y poder intercambiar puntos de vista. Bueno, con esta idea, pues comenzamos los Ateneos el año 98, casi a finales del siglo pasado. El primer Ateneo fue el 98, investigar en bioética. ¿Por qué? Bueno, pues porque formación, habían ido adquiriendo ya bastantes personas y luego la han ido adquiriendo muchas más, pero un problema importante es la investigación en bioética, es decir, poder investigar, ir conociendo mejor el medio en el que estamos, los problemas que tienen, los conflictos, ver cómo se pueden proponer soluciones, etc. Y entonces en ese primer Ateneo, pues trajimos a un conjunto de personas, a Mark Siegler, el director del Centro de Ética Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago, a Henten Habe, que entonces estaba en la Universidad de Nimega, en Holanda, y a Albert Johnson, uno de los padres de la bioética, de los fundadores de la bioética, que entonces estaba en Seattle, ahora está en San Francisco, ya jubilado. ¿Para qué? Pues para poder interaccionar con ellos, ver cómo ellos habían llevado a cabo su investigación en temas distintos de bioética y poder tener una idea más clara de lo que es investigar en este área, ¿no? Eso fue el año 98. El año 99 tuvimos el segundo Ateneo, Bioética para Clínicos. Muchos de los que estáis aquí conocéis que la fundación en aquel momento estaba iniciando un proyecto que duró años y que dio lugar, entre otras cosas, a la publicación de un libro que se titula Bioética en la práctica clínica, ¿no? Nos pusimos en contacto con un grupo canadiense que estaba haciendo eso, Bioethics for Clinicians, en Canadá y Estados Unidos, y quisimos replicar esto en España identificando los principales problemas, en fin, la cosa fue complicada y nos llevó mucho tiempo. Y el cabeza de todo el movimiento en Canadá, en Ontario, era Peter Singer. Saben ustedes que la bioética tiene poca gente, pero curiosamente se producen duplicidades. Hay dos Peter Singer en bioética. Este es el Peter Singer canadiense, no es el Peter Singer australiano que ahora está en Estados Unidos. y Peter Singer hizo todo este movimiento Bioethics for Clinicians, le trajimos y estuvimos trabajando con él y luego fue asesor nuestro en todo el proyecto que llevamos a cabo a lo largo de bastantes años. El año 2000 tuvimos el tercer Ateneo, Comunicación y Salud. También fue porque teníamos abierto un proyecto de investigación que dio lugar a la creación de unos materiales audiovisuales que seguimos utilizando, por ejemplo, en los cursos de formación de formadores y del llamado 4x4, que desde entonces se ha venido haciendo todos los meses de septiembre. Como en este tema había también una persona relevante, que era Robert Backman, que ha fallecido desdichadamente, que era quien había elaborado los materiales en Estados Unidos, un oncólogo británico trasplantado a Estados Unidos y a Canadá, que se había planteado muy en serio el problema de cómo comunicar, sobre todo cómo comunicar malas noticias. Tiene un libro que es clásico porque es el primero y el más importante que se hizo sobre este tema, How to Break Bad News, y luego él hizo unos materiales que aquí tradujimos y que luego reprodujimos con personas españolas, por tanto, con temas españoles, porque la mera traducción había cuenta de las diferencias culturales, por ejemplo, en temas de información entre Estados Unidos, Canadá y España eran grandes, probablemente eran más grandes hace 20 años que hoy, pero aún así nos pareció que era necesario rehacer todo el proyecto con material español. Bueno, pues ese fue el tercer Ateneo y el cuarto Ateneo, que fue el año 2000, fue sobre la narrativa del paciente, clínica, comunicación y bioética. Fue un poco continuar con lo anterior, pero era introducir el tema de la narratividad, de la ética narrativa en España, en la bioética española. Y el quinto Ateneo, que fue el año 2001, pues fue sobre un tema que aquí hemos dominado más, el tema de la deliberación en bioética. Trajimos a cabo, deliberación en bioética, no hay mucho escrito, pero una persona que había escrito en el Hastings Center Report un artículo importante, era Amy Goodman, que profesionalmente es profesora de filosofía del derecho en Yale y que había escrito mucho sobre democracia deliberativa. Entonces la trajimos a España y estuvimos con ella. Amy Goodman, ahora es la presidenta del comité de ética que tiene el presidente Obama. Por tanto, ocupa un puesto, ya entonces tenía un puesto muy importante, pero ahora lo tiene más. Y también trajimos a Ezequiel Emanuel, otro de los que desde el comunitarismo aplicado a la medicina, pues ha hablado bastante del tema de la deliberación en la relación médico-paciente. Este fue el quinto del año 2001 y el sexto, que fue el año 2003, lo llegamos a un tema, a mí me gusta menos, pero el tema de bioderecho y bioética, es decir, las relaciones derecho-ética, una cooperación necesaria, ya lo subtitulamos, ¿no?, como, cuáles pueden ser las relaciones, de tal manera que no reine la confusión que yo creo que en general reina entre derecho y ética en nuestro medio, ¿no? Y el séptimo, que fue el año 2004, fue Humanidades Médicas, la situación actual, un panorama de lo que, el octavo fue el año 2006, el nuevo profesionalismo. Recordarán ustedes que a la altura del año 2002 o 2003, surgió en Estados Unidos un movimiento muy importante de reivindicación por parte, sobre todo, de las sociedades de medicina interna en Estados Unidos, de lo que se llamó new professionalism. como consecuencia de lo que había venido sucediendo, sobre todo, desde la introducción del Managed Care 20 años antes, en la época de Reagan empezó, y de los conflictos que planteaba a los profesionales este enfoque, por lo menos en algunas situaciones más extremas o en algunas aplicaciones más extremas. Entonces, el tema del new professionalism sigue siendo interesante desde entonces y merecía la pena que lo tratáramos. Además, en ese caso, pues, hicimos una novedad o introdujimos una novedad en esto de los ateneos y es que la primera parte de la mañana la dedicamos a la presentación de una pequeña obra de teatro que preparó Francesca Borrell sobre new professionalism y luego, en la segunda parte, lo que hicimos fue un debate sobre el tema y de las ponencias teóricas que vinieron después. El año 2008 fue el noveno Ateneo, Ética de los Incentivos a Profesionales Sanitarios, pues, porque es otro tema importante y candente, ¿no? Y ahí también partimos de otra obra de teatro que elaboró Francesc Borrell que se titulaba Ética de los Incentivos, fijar, limpiar y dar esplendor. Bueno, lo presentamos y luego se representó y luego se discutió, ¿no? El décimo Ateneo que fue el año 2009 fue sobre Ética y Ciudadanía, otro tema candente, este, en este colaboró Adela Cortina con el concepto de Ciudadanía, Tradiciones y Dimensiones y el undécimo que fue al año siguiente en 2010 fue en Valencia y por tanto ahí estuvieron muy presentes tanto Adela como Jesús Conil que me acompañan en el estrado aquí en la mesa y el duodécimo fue en La Coruña, a partir del de Valencia hemos ido moviéndonos por diferentes partes de España, el siguiente, el duodécimo fue en Valencia el año, perdón, en La Coruña el año 2012 los métodos en bioética o los métodos de la bioética es importante el tema metodológico los métodos cuantitativos los métodos cualitativos la metodología narrativa la metodología deliberativa tratarlos un poco en conjunto y el decimotercero fue en Zaragoza el año 2012 Jesús Conil fue uno de los ponentes en el Ateneo de Zaragoza y el último el decimocuerto que fue el año 2013 el año pasado lo tuvimos en Sevilla y fue sobre el menor maduro un tema clínico de gran relevancia y complicado y por tanto convenía analizarlo en sus diferentes puntos de vista el propiamente jurídico el ético el de evaluación de la capacidad que tiene su técnica etcétera y aquí estamos en el decimoquinto el decimoquinto claro el decimocuarto fue muy clínico como evaluar la capacidad del menor maduro y como gestionar o manejar en la práctica clínica los conflictos que plantea esto entonces me pareció que era conveniente dar un cambio y analizar en el decimoquinto un problema más de ética básica de ética fundamental o más teórico si ustedes quieren pero de gran actualidad porque estamos en una crisis que en fin se denomina crisis económica pero parece que va mucho más allá de lo que puede ser una pura crisis económica y que de algún modo también es una crisis de la racionalidad por lo menos visto desde la filosofía no es un puro problema económico sino que abarca dimensiones mucho mayores y bueno la idea de que a lo mejor este enfoque excesivamente económico pensando que el ministro de economía es el que nos tiene que sacar de esta crisis pues se debe precisamente a que todos venimos asumiendo un tipo de racionalidad que a lo mejor no es la más adecuada no sólo para superar la crisis sino simplemente para vivir que es esto que se llama pues racionalidad instrumental racionalidad estratégica etcétera me parece que merecía la pena que dedicáramos una mañana al intento de analizar con un poco de detalle que es esto de lo que se llama racionalidad instrumental otras veces racionalidad estratégica y cómo se ha formado de dónde viene qué significa cuáles son sus consecuencias etcétera entonces la primera mesa que es esta primera parte lo que queremos es aclarar el concepto de este tipo de racionalidad y como esta racionalidad campa por sus respetos en tantísimos campos de la vida pues me pareció que era importante que en la segunda parte en la segunda mesa lo aplicáramos algunos ámbitos a todos no puede ser entonces elegimos dos ámbitos el ámbito de la economía y el ámbito de la política el ámbito de la medicina es más conocido por muchos de los que estáis aquí me parece que estos dos pueden ser dos ejemplos muy importantes de cómo funcionamos y de en qué puede consistir este tipo de racionalidad y sobre todo qué alternativas se pueden plantear desde la teoría de la racionalidad a la racionalidad puramente instrumental o puramente estratégica quiero deciros una última cosa y es que el ponente que iba a hacer la ponencia de de economía José María Serrano que es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Zaragoza no va a poder estar aquí han tenido que ingresar a su madre esta noche está muy grave muy grave y bueno pues entonces lo que haremos será lo siguiente la primera mesa va a funcionar como está programada en la segunda mesa la tendremos con Antonio García Santes Mases y luego tendremos un debate general de tal manera que lo que vamos a tener es más tiempo para el debate que a veces en estas sesiones yo intento que no sea así pero lo que falta es tiempo para el debate entonces se hacen ponencias y ponencias pero no hay esa interacción que parece necesaria en un foro como este bueno lo vamos a tener vamos a dedicar la segunda parte de la segunda mesa a un debate general entre todos los ponentes de la mañana de acuerdo bueno pues dicho esto como introducción voy a presentar a quienes como decía Javier Gafo Javier Gafo que era un querido amigo y un buen biotecista era muy amigo mío yo era muy amigo de él y cuando me presentaba decía bueno no voy a presentar a Diego Gracia porque es impresentable bueno pues algo así se podía decir en este caso son impresentables porque los conocéis todos vosotros no voy a presentar no voy a presentar